Ingeniero Jorge Moreira Ross, estamos en una obra para presentar un nuevo producto. ¿De qué se trata? Bueno, mira, es un producto que busca solucionar un viejo problema que hay en todas las viviendas. Se trata, el nombre del producto se llama Cicabar Antihumedad, que es un producto a base de acosa, una impregnación de base de acosa, que impermeabiliza y obtura superficie deteriorada por la humedad. Que normalmente lo vemos en las viviendas como afloraciones, como desprendimientos de pintura o ampollamiento de las pinturas, que es fruto, digamos, por paso de humedad, ya sea propia del muro o del exterior. ¿Cuáles son los pasos a seguir para la aplicación? La aplicación es muy sencilla, porque la trabajan directamente a través del mismo pintor. Consiste en desprender todas las superficies sueltas, reparar la superficie, o sea, ya sea con terminaciones finas, revoques, enduidos, y después aplicar este obturador, que en definitiva es la que va a fijar la superficie, la va a endurecer, y después se le aplica directamente la pintura sobre eso. El saliter que suele aparecer sobre la capa aisladora o en humedades viejas, ¿se puede reparar con este producto? Sí, sí, se puede reparar. Digamos, se da siempre, no solo en construcciones viejas, sino en construcciones nuevas, que es muy común en construcciones nuevas, las primeras manos de pintura que se le aplican, empiezan a ensaflorescencia y uno empieza a dejar la culpa de la capa aisladora. A veces, recordemos que nuestro sistema constructivo tradicional utiliza agua en todos los elementos, ya sea desde la colocación del ladrillo, todas las capas de revoque, y hasta que se empieza a desprender, porque esa humedad por algún lado sale, entonces se empieza a liberar toda esa humedad, libera tanto al medio exterior o interior, y lo que notamos nosotros primero son esos afloramientos, ampollamientos, formaciones alitres, se empiezan a formar como una arena, muy arenoso, y mancha, entonces eso, con esto lo podemos prevenir, o sea, esto es una solución a ese tipo de problemas. En el caso de una construcción nueva, entonces, ¿cómo se aplica? Y sería similar, lo que pasa es que la aplicamos, la podemos aplicar antes de la imprimación, o sea, aplicamos el producto, esto se aplica en dos manos, en ese caso ya es conveniente, porque al ser base de agua se tiene un alto poder de penetración dentro del muro, y después aplicar la imprimación, entonces la adherencia es óptima. ¿Y si hablamos de los tiempos de aplicación y el rendimiento del producto? Bueno, el rendimiento, digamos, el rendimiento va a variar un poco, también depende del nivel de absorción, la capacidad, la permeabilidad del paramento, ¿cierto? Pero estamos hablando entre, que un litro te puede rendir unos, o sea, son entre 0,15 y 0,3 litros por metro cuadrado, ¿vale? Así que un litro está rendiendo de 3 a 5 metros cuadrados, ¿está? Para la aplicación de una pintura posteriori, tenemos que estar hablando de, por un mínimo de 24 horas, o sea, dependiendo, ¿cierto? De las condiciones de humedad, temperatura del local que se desea pintar, pero siempre hablamos de un mínimo de 24 horas para la aplicación de la pintura. Pintamos y al día siguiente hacemos la terminación final. Y una última cosita, ya que este producto es útil para todos los hogares, ¿dónde se puede conseguir? Bueno, acá en nuestros locales, y también lo podemos conseguir en toda la red de distribuidores, y ferreterías y corralones nuestros, que tenemos no solo en Córdoba, sino en el interior de la provincia. Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. No, de nada y hasta la próxima.